¿Momento histórico del día de hoy? Momento histórico. Bueno, vamos a hablar de un corredor de Fórmula 1, multicampeón, que nació un día como hoy, pero de 1985. Lewis Hamilton, ¿lo tienen? Por supuesto, inglés. El inglés. Lewis Hamilton lo ganó seis veces el campeonato del mundo, está muy cerquita de llegar a la marca de Joel Schumacher. Lewis Hamilton conversó en el kart en Inglaterra y a partir de ahí fue como sindicado y visto por varios equipos. Compitió para McLaren, compitió en otras escuderías, pero bueno, hoy en día está obviamente detrás de ese súper récord que consiguió Joel Schumacher. Es un hombre joven, o sea que tiene paño como para convertirse en un hombre récord dentro de la Fórmula 1. Pero un día como hoy también, y yo quería centrarme en esto particularmente porque Jimena tiene una posición tomada. Un día como hoy, pero de 1964, nacía un actor, Genelon, un actor, Nicolas Cage, en realidad Nicolas Coppola. Sí. Dígame. Muy buen actor. No, yo personalmente, ojo, no quiero ofender a Nick, sobre si nos está viendo, es una opinión personal, no es mi actor favorito. Hay un club de odiadores de Nicolas Cage, unos cuantos club antifans de Nicolas Cage en el mundo y yo podría llegar a formar parte. Es una opinión personal, ¿no? No es mi favorito. La cara de él como que no va variando mucho en las películas, pero... Nicolas Coppola en realidad es sobrino de Francis Ford Coppola y se cambió el nombre, el apellido en realidad, para que de alguna manera no lo acusaran de estar beneficiado por su tío y se puso Cage por Luke Cage, que es un personaje de los cómics de Marvel. ¿Nicolas Cage? Nicolas Cage, Nicolas Caja. En inglés, claro. Bueno, pero Nicolas en realidad hizo una película que para mí es excelente que se llama Living Las Vegas, del año 1995, por el cual ganó el Oscar a Mejor Actor, ganó el Globo de Oro a Mejor Actor, pero es verdad que de Living Las Vegas en adelante es como que ha venido en un tobogán. Educando a Arizona, la primera. Nicolas Cage para mí es un excelente actor que tomó demasiado whisky y demasiadas malas decisiones. Ese combo fue explosivo, pero es un excelente actor. Y en un momento empezó con toda esta camada de películas de ciencia ficción como El Aprendiz de Brujo, Ghost Rider, eso no es su tipo, ¿no? No, yo creo que en realidad Leo tiene razón, tomó varias decisiones económicas erradas, divorcios complicados y tuvo que agarrar películas. Y guiones horribles. Y guiones horribles. Por eso le digo, un gran actor que tomó muchas malas decisiones. Puede ser. ¿Quién más? Pero vamos a hablar de un grande. En el año 1950, un día como hoy, nacía Juan Gabriel. Mirá. Mirá. La verdad que no le tengo la carrera, Juan. No sé quién es, pero... Le dijeron la peor carrera, imposible. Ya sabemos quién le dijeron, ¿no? No es el que dice el abogado o algo así, el amigo, que todavía está vivo y que va a aparecer. Sí, exacto. Ah, exacto. Y que estaba por aparecer en estos años, que no apareció hoy. Juan Gabriel, en realidad, hablando en serio, es uno de los grandes cantautores de la música mexicana. No solo canciones que él canta, sino canciones para otros, ¿verdad? Escribió canciones para muchísimos y era el niño mimado de los mexicanos. De hecho, su muerte, prematura, fue muy llorada por toda la comunidad mexicana. Obviamente que no es de nuestra época, no es de nuestro estilo, pero recordamos a Juan Gabriel por otras canciones que no son esas, pero... Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias.